El equipo es el que lo ha hecho fácil, el equipo es el que me ha traído hasta aquí con toda la confianza Ha defendido a los ataques de todos los equipos, sobre todo el equipo Sky Ha estado a una altura maravillosa mi equipo y agradezco esta gran vuelta a ellos Y a mi compañero José Joaquín Rojas, que me estará viendo, lastimosamente tuvo una caída Pero espero que esté bien y lo queremos ver Nairo tendrá que dar el Paseo de las Rosas en Madrid, 104 kilómetros del final de la edición 71 de la Vuelta Que ya tiene campeón, es colombiano y se llama Nairo Alexander, Quintana Rojas Y terminada la fracción vino la reacción del campeón de la Vuelta Sí, ya podemos hablar de campeón de la Vuelta a España con Nairo Quintana como protagonista Este, el diálogo de Nelson Enrique Asensio con el corredor boyesense Nairo Quintana, 26 años, campeón del Giro de Italia Y hoy, después de 29 años, logra para Colombia la segunda vuelta a España Ahora sí lo puedo saludar como campeón, bienvenido a Nairo Noticias Carpón Muchas gracias Sí, esperamos mañana no tener ningún problema Se supone que es un día donde normalmente no pasa nada Y bueno, gracias a mi equipo que estuvo defendiéndome desde el primer día de la Vuelta Lamentablemente perdimos hoy uno de nuestros grandes compañeros en la mitad de etapa Espero que se recupere, que esté bien Lo vamos a echar en falta para el día de mañana Y nada, a todos los colombianos que siempre estuvieron apoyándome Creyéndome en mí, enviándome todos sus mensajes que me llenan de fortaleza Y a toda mi familia que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas Usted lo pronosticó ayer, me van a atacar y hoy lo intentó Nairo Pero usted veía mucho más fuerte y lo sintió así Sí, estaba muy bien, los ataques han venido desde salida, múltiples ataques Mi equipo me ha defendido muy bien Y tuve ataques, de hecho en la bajada, ataques bastante peligrosos Pero bueno, en la subida final sabía que era el 2-2 con Chris Y estuvimos bien 12 días por toda la camiseta de líder ¿En cuál etapa de pronto sintió usted que por ahí le faltaban fuerzas? Porque te dicen que en un evento tan largo, de pronto no tiene un día malo Bueno, estuve siempre muy bien Mi equipo me cuidó muy bien No solo los corredores, sino los masajistas Los mecánicos, los directores, la prensa El equipo que estuvo siempre muy atentos conmigo Dándome mucha tranquilidad Y bueno, el día más difícil para mí era el día de ayer Y lo hemos librado bien ¿Se acuerda de alguien en particular en este momento? Mi equipo, mi equipo siempre Estoy muy agradecido No solo los corredores que están aquí Sino los corredores que me han hecho crecer Han estado conmigo en múltiples carreras Y no solo esta carrera es la que me ha llevado aquí a la victoria Es un ciclo de competiciones donde suman tanta experiencia Y en este crecimiento me han ayudado tantos de mis compañeros Como no recordar también a Adriano Madori Que comienza en Canadá nuevamente a correr después de Argentina Esperamos también que se sienta bien en esta competición Y lo vuelva a tener al lado de nuestra escuadra Para seguir luchando en las próximas carreras que tenemos En nombre de Colombia, mil gracias por todos los momentos de felicidad Que le ha hecho sentir al país Y la sonrisa ¿No le he visto una sonrisa en esta etapa? No, siempre muy contento De pronto no me pueden ver tan expresivo Pero la felicidad es grande Muy amable a Nairo Quintana El nuevo campeón de la vuelta a España Gracias por ver el video Gracias por ver el video